El Departamento de Estado de Estados Unidos El Departamento 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 de Estados Unidos Donald Trump, sentado junto al líder de Corea del Norte Kim Jong-un en el Hotel Capella en la Isla Sentosa en Singapur, 631 Diapositivas Copyright Reuters barra Jonathan Ernst es la primera cumbre de la historia entre los dos países. 731 Diapositivas Copyright Reuters barra Jonathan Ernst por un año y medio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de Corea del Norte, Kim Jong-un, intercambiaron palabras amargas, que incluyeron amenazas de guerra e insultos. 831 Diapositivas Copyright Reuters barra Reuters Los líderes decidieron poner a un lado sus diferencias y encontrarse en una junta en Singapur el 12 de junio de 2018. En una entrevista, Trump describió a la cúpula histórica como una misión de paz, pero admitió que los dos líderes se encuentran en un territorio desconocido en el sentido más real del términos. Foto, el líder nortecoreano Kim Jong-un visita el Hotel de Marina Vaisant en Singapur el 11 de junio de 2018. 931 Diapositivas Copyright Reuters Barra Reuters Kim Jong-un, hermana del líder de Corea del Norte, visita el Hotel de Marina Vaisant el 11 de junio. 1031 Diapositivas Copyright Jonathan Ernst Barra Reuters Trump, ISC. Es visto con el primer ministro de Singapur Lesielo Hong antes de la cumbre. 1131 Diapositivas Copyright Jonathan Ernst Barra Reuters Trump y su delegación, ISC. Participan de un almuerzo con ley y sus funcionarios en el Palacio Presidencial. 1231 Diapositivas Copyright Association Press El vehículo oficial de Donald Trump llega al Palacio Presidencial el 11 de junio. 1331 Diapositivas Copyright King Yang Go-un barra Reuters Una fotografía del Hotel Capella, el lugar del encuentro. 1431 Diapositivas Copyright Susan Walls Barra Pefoto Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, responde preguntas durante una rueda de prensa el 11 de junio. 1531 Diapositivas Copyright Queen Yang Go-un barra GTI Images Mientras respondía a las preguntas de los periodistas, casi todas relacionadas al encuentro histórico, Pompeo declaró, El hecho de que nuestros dos líderes estén sentados frente a frente es una señal de un enorme potencial para conquistar algo que irá beneficiar inmensamente a nuestros pueblos y a todo el mundo. 1631 Diapositivas Copyright Arroba Sej Pompeo barra Twitter punto com barra Reuters Un Tweet de Pompeo, en el cual escribió sobre el embajador estadounidense San Kim encontrándose con el diplomada norcoreano Choi Sané el 11 de junio. 1731 Diapositivas Copyright Ergardsu barra Reuters Choy Sané, centro, llega al Hotel Ritz-Carlton para un encuentro con su compañero estadounidense el 11 de junio. 1831 Diapositivas Copyright Ministry of Foreign Affairs Barra Andowood Barra Reuters El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong-ho, ISC, se encuentra con el ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, el 11 de junio. 1931 Diapositivas Copyright Queen Lamee barra GTI MIGIS El presidente Donald Trump es visto en el Air Force One, en la base aérea de Paya Levar, Singapur, el 10 de junio. 2031 Diapositivas Copyright Solo barra FP barra GTI MIGIS El presidente Donald Trump saluda a las personas durante su llegada al país, el 10 de junio. A su lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Vivian Balakrishnan. 2131 Diapositivas Copyright Arroba Real Donald Trump barra Twitter punto com barra Reuters Un tweet de Donald Trump comunica su llegada a Singapur el 10 de junio. 2231 Diapositivas Copyright Arroba Real Donald Trump la caravana de Estados Unidos deja la base aérea de Paya Levar el 10 de junio. 2331 Diapositivas Copyright Arroba Real Donald Trump dos mujeres cantan el himno nacional de Estados Unidos mientras esperan la llegada del presidente Donald Trump al Hotel Sangrila el 10 de junio. 2431 Diapositivas Copyright Arroba Real Donald Trump en Stanford Ministry of Communications and Information Singapore et barra Viajet IMIGIS El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llega al aeropuerto Changi, de Singapur, el 10 de junio. 2531 Diapositivas Copyright Arroba Real Donald Trump en Stanford Ministry of Communications and Information Singapore et barra Viajet IMIGIS Kim saluda a Balakrishnan, der. El 10 de junio. El 10 de junio. 2731 Diapositivas Copyright Arroba Real Donald Trump el líder norcoreano se encuentra con el primer ministro de Singapur Le Sien Lo Ong, der. En Singapur el 10 de junio. 2831 Diapositivas Copyright Tirones U barra Reuters una multitud desvistas cerca del Hotel ST Regis, donde Kim está hospedado en Singapur, el 10 de junio. 2931 Diapositivas Copyright Grinskrat barra GTI IMIGIS Patrullas de la Policía bloquean una entrada del Hotel ST Regis, el 10 de junio. 3031 Diapositivas Copyright John Techlin barra P Foto Oficiales de Policía son vistos fuera del Hotel Sangrila, donde el presidente Donald Trump está hospedado. 3131 Diapositivas Copyright Grinskrat barra GTI IMIGIS Periodistas locales e internacionales pasan por una medida de seguridad al llegar al centro de prensa el 10 de junio. 3131 Diapositivas